A finales de abril se festeja el Día Internacional del Jazz, propuesto por el Instituto Telonis Monk y la UNESCO para celebrar a este género musical, como parte de una expresión artística que refrende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, Alberto y Edgardo Aguilar, creadores de festivales como el Jazz Book, han convocado a la comunidad del jazz de la ciudad para una serie de conciertos gratuitos este fin de semana. El Día Internacional del Jazz surge justamente como consecuencia de los festivales como Jazz Book, Art Futura, en los cuales vamos jalando a la comunidad. Esto va a ser el fin de semana del 28, 29 y 30 de abril en el Parque Hundido, es entrada totalmente gratuita y tenemos más de 140 músicos durante los tres días. Es la suma de voluntades de toda la comunidad jazzística, de los clubes de jazz, que es muy importante, que no nos estamos viendo como competencia, sino como colaboradores de un proyecto que va más allá de un simple día. Tenemos seis Big Band en total, nueve cuartetos, un solista y un trío. Dentro de los músicos que van a estar presentándose está Héctor Infanzón, que va a estar a piano solo, van a estar los Philosophonkers, una banda de metales, va a estar también la Orquesta Vulgar, Chaco Project, muchos proyectos tanto nuevos, proyectos consolidados y propuestas nuevas. El escenario está justo en Insurgentes, en frente del reloj, del famosísimo reloj del Parque Hundido de Flores. Entonces la vista es perfecta para todos, no es necesario que seas bajito, sino todos alcanzan a verlo, lo comprobamos la vez pasada. Las actividades de los tres días en el Parque Hundido Luis G. Urbina finalizarán a las nueve de la noche. El viernes 28 de abril los conciertos comenzarán a las cuatro de la tarde, el sábado 29 a la una de la tarde, y el domingo 30 a partir del mediodía. El fin de semana a primera hora habrá un par de Big Band para niños. ¡Gracias!